Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confiene Ya, hustler, puto hustler Mamabicho, Debbie on the bitch Odio sangueno, escucha Te vas morir con estas dos barras en dos minutos, cabrón Ya, ah El busca la fama como un perro busca su hueso Voy fatiando jeta y yo lo cojo el pescuezo Dieguito te era un pudor y yo enfoco esa hueso Tu beat más feo, sin melodía, tú no eres teso Este cabrón no tiene ni un gramo de empatía Le gusta ser mamón de artista, le gusta María Con cuerpo de tecato y amanece todo el día En su remedio estudio una fucking porquería Me dijo un día, dejando un DM en Instagram Que se podía hacer un beat pa' mí, fucky anormal Yo le di la mano y todo, pa' hacernos más pirar Y este cabrón de una, ya empezó a mamar Con su lente negro, sacado de una rifa Y el pelo pinta rubio, se crea una puta gringa Hacemos un tema juntos, efecto nuestra single Y este cabrón al mes de una, ya quería business Y este cabrón, tu eres un puto interesado Tu canción yo nunca debió, tiene andato basado Me dijiste que este pa' el beat me lo habías regalado Yo si nunca te lo pedí, cabrón, lo habíamos conversado Por eso en esta ocasión voy arrebatado Con mi flow te sepulto y te dejo atar andado ¿Qué tú crees? ¿Por qué haces beats? Está todo guillao Tu cuentita de TikTok, me la paso por el rabo Cabrón, tú nunca supiste perder tu sonido Los beats que hace, son secos y sin sentido No sabes producir un tema, ni con el teclado No sabes de música, eres un puto marciano Después de un tiempo, este cabrón viene y aparece Dice que quiere grabar conmigo, ya desde hace meses Me puse un beat, cabrón, y quería que le metiera Si sabe, eres mi canción más bellaquera Y luego que rompí bien, cabrón, con este tema Este mamabicho quería hacer problemas Dice que quería que le pague el beat o lo bajara Le dije el trato era 50% y más nada Este cabrón me volvió a estafar como un pendejo Triple fue puta, ya son varias que yo me dejo Confiar en este cabrón, eso ya es cuento viejo Después de eso, todavía le metí tropiezo Este cabrón me dijo que quiere colaborar Que si le hago un video viral, se va a josear Que me tiene unos cuatro beats, pa' yo romper Y yo como un pendejo cabrón, volví a caer Le hice su video viral y ni me agradeció Ni qué decir con los beats Que este cabrón prometió Le escribía y le escribía Y él nunca contestó Yo era viernes después de meses A dársele mamón Le escribía y le escribía y le escribía y le escribía